Perdóneme, pero ¿cómo nos va a decir que no sabe? ¿Usted es el director de la aeronáutica? ¿A quién le preguntamos? No, pues sí. ¿A mi mamá? Pues sí, si quiere, pregúntale a su mamá, me parece bien. Sí, doctor Lenis. ¿Sabe qué es lo malo, doctor Lenis? Que me parece que usted está muy sobrador, me parece que está en una pésima actitud y que esa no puede ser su actitud porque resulta que usted es un funcionario público y a usted le pagan con los dineros de todos los colombianos y usted no puede salir con esa payasada que está saliéndome aquí en la EFE. No, mira, más payasas usted, a mí no me falta el respeto, que yo llevo una trayectoria limpia y he trabajado muy duro para que ahora usted me venga a decir payaso. A mí me respeta. Bueno, pues queda muy claro qué clase de persona y qué clase de funcionario es usted aquí. Y os queda muy claro qué clase de periodista es usted, abusiva. ¿Qué más me quiere decir, doctor Lenis? No, no más. A mí no me falta el respeto. A mí me respeta. Es que el que está ahí respetando a los oyentes es usted y a los pasajeros. No, porque es que yo no estoy eludiendo ninguna responsabilidad. Sí lo está haciendo. Yo le estoy diciendo a usted. Porque cuando usted sale y dice que no sabe... Yo le estoy diciendo a usted y déjeme hablar también porque es que uno dueño del micrófono es muy complicado. Bueno, adelante, yo lo escucho con mucho gusto. Yo le estoy diciendo a usted que si la aeronáutica civil le toca pagar, eso lo va a pagar. Pero yo no tengo por qué saberme todo el código. Sí tiene por qué saberlo, es que usted es el director de la aeronáutica. No me diga. Yo quiero que usted me consiga un director. Óyeme bien, un solo director que se sepa todo el RAC. Quiero que me lo consiga. El anterior, por ejemplo. Sí, no me diga. Sí, claro. Quiero que me consiga uno que se sepa el RAC. ¿Sabe cuántas páginas tiene eso, por Dios? Mire, ¿sabe qué? Me sorprende que usted esté en esa actitud. Espero que, pues, esté así con sus funcionarios, ¿no? ¿Cómo, perdón? Espero que esté así de, de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!